Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te ponía grita. Ay, déjate el pantalón, que el panteo ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malito. DJ Wilder, cara audio. Ay, 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 Lupita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupita. Ay, que sí, dame cinturita. 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 Ay, Lupita. Ay, que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Ay, sí, dame cinturita. Ay, déjate tu frecura. Mami, venga, dame cintura. Pa' que se vaya la rechura. Si te digo todo, rego, es locura. Ay, sé que eres bandido. Y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mí, con marido. Ahora le voy, eso suena chido. Y tú di que es que el primo es loca. Ven pa' acá y abre la boca. Que como tú, que dan poca. No digas nada que hoy se choca. Lupita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. DJ Winder, carao. Ay, ay, Lupita. Que sí, dame cinturita. Que sí, dame cinturita. Ay, ay, Lupita. Que sí, dame cinturita. Que sí, dame cinturita. Que sí, dame cinturita. Ay, ay, Lupita. Que sí, dame cinturita. Que sí, dame cinturita. Que sí, dame cinturita. Ay, que sí, dame cinturita. El sí, ese es el mismo ahí El que es antes y produzo sí, sí Los miel también produciendo Esa es el mismo no el dueño de la palabra del psicópatra No hay que hablar con nadie con cuero ¡Suscríbete al canal!